¡Suscríbete al canal! ¿Messi es más grande que Neymar? Que dejen la vida, nada más. Ya tenemos la bandera ahí para que dejen la vida, que nosotros vamos a estar ahí. Y bueno, vamos a acompañar todo lo que se pueda. Venís a alentar a la Argentina desde minuto cero. Estás llegando hoy a Belo Horizonte y vos ya estás acá. Sí, sí, sí. No nos despegamos más de la selección. Vamos a seguir a todos lados, todo el mes. ¿De dónde venís? De Balcarce, provincia de Buenos Aires. Quiero estar cerca de donde entrena la selección. Y después cuando vaya para Río Janeiro, ir para Río. Si se puede a Porto Alegre, que se lo veo medio lejos ya. Vamos a ver si se puede ir. Vamos también. Y después seguirlo todo el mes. ¿Y tenés entrada ya? No, no pude pegar entrada, vos sabés. Pero vamos a estar ahí afuera, pantalla gigante, alentándolo ahí afuera, como se pueda. Y yo creo que vamos a ser campeón del mundo. Acá en Sudamérica tenemos que ser campeón del mundo. Va a quedar para nosotros, otros no quedan. Argentina es un time, una selección con garra, determinación, un grupo, habilidades. Y principalmente, el mejor jugador del mundo, Messi. ¿Messi es mejor que Neymar para vos? Ah, con certeza. Eso es sin duda. Messi en cuestión de mejor que Neymar y Cristiano Ronaldo. ¿Y vas a hinchar por Argentina en el Mundial? No, no. Estamos esperando aquí a la selección argentina. Ya nos dijeron que no la podemos ver, pero bueno, estamos haciéndole el aguante. ¿De dónde son? Vos tenés una zona rara. Yo soy de Colombia, pero bueno, estoy con todo un grupo argentino y le estamos haciendo el aguante aquí. Yo soy de Buenos Aires. Estoy viajando para Brasil y particularmente estos dos meses nos vamos a quedar acá en el horizonte. ¿Tenés entrada ya? No. Tengo para Bélgica, Argelia, para alentar, pero de Argentina nada. Explícame, ¿cómo tenés entradas para Bélgica, Argelia? Argentina juega tres partidos y si le va bien puede jugar siete y vos sacaste entrada para Bélgica. Seguimos. Si aparecen entradas voy a ir a Argentina también, pero bueno. Uno en el partido del Mundial tenía que ir, así que me aseguré. Bueno, ¿y las otras cómo le vas a conseguir? Y vamos a ir a la entrada a ver si hay reventa, veré y nada. Esperando, esperando que haya algo. En el FIFA.com no aparece nada. De los jugadores de la selección argentina, ¿por quién vienen? Messi. ¿Te gusta Messi? Me gusta Messi. Me queda chiquito. No, 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 no. ¡Y lo te da! No te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan. ¡No te dejan!